Este corazón, esta noche tenemos el mundo en nuestras manos Y hasta el viento está a nuestro favor, al tuyo No sé de cuándo sufro más, si amar lo tengo queriéndote olvidar Que amar no es amar sin ser amado Y sentirse atado, los recuerdos de un pasado Camino perdido entre los aguas, sintiendo que ya no te importo nada A solas te abro y te oí tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor Es mi vida, un infierno, porque no tengo tu amor Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor Es mi vida, un infierno, porque no tengo tu amor Y cuesta chifra La, 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 la Hey! ¡Gracias!